A Thirson, pone rápidamente el balón en juego la Juventus, Zinedine Zidane pegado a la cal Llegado por Contiquio, por el capitán del leche Zinedine Zidane, pegando el balón en el cabezazo Entre otras muchas cosas, el dueño de la Juventus es el presidente de una asociación Antonio Conte, va a recoger la Zinedine Zidane Tiene que bajar Zidane Tiene que bajar Zidane Zinedine Zidane La Juventus ha sabido aguantarle, darle confianza y estaba Anderzal siendo uno de los mejores porteros del campeonato Zinedine Zidane Baja 13, que es para Tudor nuevamente Zinedine Zidane, atrás para Davis Pesotó con Zidane Tiene que ser como su sombra Ingeson Dentro de Pesotó, el cabezazo de Kovacevic Pesotó, como no está antes para el Echempiario de Gugrinich Zidane Deja Pesotó Ahí está siguiendo Ingeson a Zidane Ahí es donde justo le sigue Zidane está cerca de la hora Juega fuera de casa Veinte minutos ya jugados de la primera mitad Sigue el empate a cero Pesotó con las manos de Quiminto Antes de recibir Zidane No hay falta, llega Tudor Se da más el balón Para Zidane, levanta la cabeza Zidane ve a dos hombres por detrás Se escordaron Llor Para Zidane y Zidane Metió el cuerpo pero perdió el balón Alta sobre Montero Su balón largo Zidane y Zidane Con el Ingeson Se fue al suelo Zidane 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 Prendiendo el balón para que empalme de esa guisa Zidane No puede, no está llegando Sube el pelota Zidane Lo deja Paro Davis Davies Para la carrera Zidane con el Ingeson Se ha marchado bien ahora Davies Zidane Centro de Zidane Montero Montero Dentro de Zidane En el centro de Zidane Segundo paro Ingeson que no llega Le queda Sabino El disparo y el gol De la Juventus El gol de Tudor Ha marcado La locura Estaba dominando Y estaba colgando mucho balón en el área Como por ejemplo este Y aquella del gol Mucha pelota colgada al área Y al final el balón En el segundo rechace que le queda a Tudor Que no es el primer gol que marca ya En el campeonato Yo creo que lo que le hizo en el Milan Por ejemplo Y este croata Que se está metiendo a consolidar En la defensa de la Juventus Lo hace Davies Para Zidane Con el Ingeson Ahora la izquierda Dejando la pelota para Thirson Davies Falta ahí De cartulina amarilla Como ve Como ve De cartulina amarilla El jugador Lozamiento de Zidane De puños Despejó Es una onda que efectúa Davies Zidane Con esta primera mitad Con Zidane No llega el fronte Si lo hizo Piangerelli Para Zidane Zidane que la cuelga A primer palo El remate De Terceguet Impresionante El balón que le cae Ahí a Terceguet Y le toca incluso El defensa Zidane Vio de Zidane Que bien ha visto La subida de Pesotto El disparo de Pesotto Macevic ha aparecido Mucho menos Que Terceguet Incluso Bueno Terceguet Lo deja atrás Para Davies El disparo de Davies Más Zidane todavía O por lo menos Aparecer al nivel Que ha aparecido El último cuarto de hora Zidane Mientras Zidane Al punto de penalti Tresguet Arriba Ingeson De cabeza El balón que le va a caer A Zidane Zidane Vaya recorte Que ha hecho El disparo con la zurda Y menti de puños Y menti de puños Para la Juventus Con un poquito más De velocidad De fuerza La Juventus En esta segunda mitad Zidane Para Brighi Para Brighi De Soto Que deja para Davies Velga Davies Para Zidane Zidane Con el Ingeson Centro de Zidane Zidane Muy pasado Corre Brighi Y que Brighi Saca Zidane Para Davies No El francés Colgando el balón Buscando la cabeza De Terceguet Vio de Tudor Zidane Vio de Montero Para Zidane Con el Ingeson Con su sombra Zidane Con el balón arriba Ahora es todo El que se incorporaba Por ahí Con el rojo Que llega Inzaghi Deja Montero Para Zidane Con su sombra Blanca Ingeson Cimiento de Zidane Directamente a portería Metió los puños Quimenti Montero Vico del área Zidane Se revuelve bien Se va de Ingeson Sin problemas Están viendo Algunos detalles De Zidane Absolutamente mágicos Fantásticos De él Vio de Zidane Con el pecho Inzaghi Le deja No Si no Va a ser Giorgetti Le hemos visto Allá a Giorgetti Vamos a ver El disparo De peso Todas las manos Quimo No hasta ahora No debe perderlo Tampoco Porque un punto Es poco Pero es algo Zinedine Zidane Para Pesotto Pesotto Deja Zinedine Zidane Zidane Ha podido Llegar